¡Hola! Estoy encantado de que hayas podido unirte a nosotros. Me llamo John Hammond y soy el responsable de Ingeni, la compañía para la que trabajas ahora. Tu trabajo es sencillo. Construir un parque, crear dinosaurios y entretener a la gente. Por supuesto, nosotros te vigilaremos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.